El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido ladrones, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valiosos y falsos, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un batidero y en un mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio o tonto, generoso o estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazados, demorados, ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura, en el engaño y otro roba en su ambición, da lo mismo que sea cura, empresario, rey de bastos, sinvergüenza o vagabundo. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquier es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclados los estafadores van los santos y las queridas, los mañosos y los héroes y hasta los libertadores. Igual que la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, de los trueques, se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remaches, ves llorar la Biblia frente a un calentón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora, no mama y el que no hurta es un tonto. Que allá en el infierno nos vamos a encontrar. No pienses más, siéntate a un lado que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que trabaja noche y día como un buey que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o que el que está fuera de la ley. Esta es la letra, un poco modificada por mí para quitar el lunfardo, del enorme tango que Enrique Santos Dicépolo escribió en los años 30 y que inmortalizó alrededor del mundo el gran Carlos Gardel. ¿Qué falta de respeto que atropello a la razón? ¿Cuál quieres un señor? ¿Cuál quieres un ladrón? Mezclado con esta vis que va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y Salmartín. Igual que en la vidriera y respetuosa de los campalaches, se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remache, ves, llorar la Biblia contra un bandoneo. En él se describe una época en estas 273 palabras, símbolo de lo que fueron esos años de corrupción y para muchos de otros años que le siguieron hasta nuestros días, no solo en Argentina, sino en general en los países latinoamericanos. Ese tango se escribió hace ocho décadas y parece que fue ayer, parece que sigue tan vigente. La corrupción penetra en las entrañas de la sociedad hasta carcomerla. No solo en la política vemos las flaquezas humanas, toda la sociedad está siendo prostituida. ¿Cuántas veces hemos creído ver una intención renovadora en nuestros países? Ahora hay un intento nacional en México, un intento nacional y local, por crear figuras autónomas para combatir la corrupción. Pero los intereses políticos y hasta empresariales y hasta los desintereses de ciudadanos apáticos están retrasando un proceso de cambio, un proceso de transformación urgente y necesaria. Acaba de surgir un colectivo a nivel nacional llamado vamos por más integrado por decenas de organizaciones de la sociedad civil, exigiendo a las autoridades rendición de cuentas, combate a la impunidad y la Fiscalía Anticorrupción Autónoma. Si nuestros ineptos gobernantes no se ponen a revertir esta situación de corrupción galopante y descarada, nuestros nietos seguirán viviendo en la bestialidad de una sociedad que se acomoda al mejor postor. Una sociedad que baila al son del billete y una complacida clase política que hace lo que le da la gana y se roba hasta nuestro aliento. No hay peor sordo que el que no quiere escuchar. ¿Recobraremos nuestro oído alguna vez?